El Banco Estatal de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres, Vice-BIM, reporta mediante sus estadísticas que durante el primer trimestre del 2023 se tuvo un incremento en las llamadas al 911 de auxilio por violencia familiar y de género dentro de los 11 municipios de Quintana Roo, registrando un incremento en comparación al 2022 del 13.6%. Este aumento en las llamadas de auxilio se registró mayormente en seis municipios de Quintana Roo. En solidaridad, el incremento de casos de violencia familiar fue de un 67.9%, en Tulum del 50.8%, Bacalar del 33.9% o Tompe Blanco 6.8%, Benito Juárez 5.6% y finalmente, en el municipio de Felipe Carrillo Puerto, se tuvo un aumento del 5.2%. En concreto, para el municipio de Benito Juárez, las colonias de las que se tuvo el mayor reporte de casos fueron las regiones 259, 251 y 260. Por último, el reporte indicó que los municipios con menos incidencias en las llamadas por casos de violencia familiar y de género fueron Lázaro Cárdenas, Isla Mujeres, Cozumel, Puerto Morelos y José María Morelos. Con imágenes de Aldo Gómez para Notivisión, Israel Espinosa.